Finalmente mi Julio se casa. Él me dice que es una mujer muy decente, muy dulce. ¡Ya déjense de c***! ¡Me voy a casar! ¿En serio te quieres casar con el jardinero? ¡Claro que me quiero casar con Julio! ¿Y no es personal, Julio? No hay problema, Dani. Pasaron tantos años. Sí, estamos súper contentos, la verdad. ¡Qué raro! Mucha felicidad. Es que para nosotros no pasa tanto porque nos juntamos para hacerla. Sí, claro. Que acabamos de filmar la tercera entonces sentimos que no pasó tanto, pero sí pasó mucho. Pues muy contentos. La verdad estamos muy felices con el resultado. Creo que tenemos una película todavía mejor que la pasada. Con nuevos integrantes que la vuelve más divertida. Más arriesgada visualmente también, ¿no? En general todo. Creo que sí hay un upgrade, que eso está muy bien. Y contentos de vernos siempre que nos vemos de nuevo, aunque sea para la promoción. Nos da mucho gusto. O sea, así somos, ¿no? Mentimos hasta que llega un momento que sobre todo lo enfrenta el personaje de Susana donde ella se da cuenta pues que ya no puede seguir mintiendo, ¿no? Entonces eso sucede. Hay un cambio en la película sin vender. donde pues ella tiene que como personaje enfrentarse y decir quién es también, ¿no? Y no mentir quiénes son. Y a ver cómo les va ahora con esta verdad. Con la verdad. Con la verdad, ¿no? Y eso es otro de los aprendizajes que va a tener esta familia, ¿no? Porque en cada película que hacemos lo que hacemos es poner en riesgo a la familia, ¿no? O sea, ponerles conflictos que hagan que la familia se pueda romper. Y aquí, pues, es parte de, ¿no? O sea, cuando llega esta otra nueva familia, pues, hay muchas apariencias. La familia deja de ser quien es, ¿no? Hola, ma. ¡Nijito! Mira, ma. Ella es... Mi hijo, pero ¿por qué no me dijiste antes? ¿De qué? Es la nieta, es Diana. Y su marido, Gerardo. ¿La nieta? ¡Bienvenidos! Yo creo que el amor incondicional... Todos hablamos de amor incondicional, pero muy pocas veces lo experimentamos. Y yo creo que donde... Yo no soy mamá, pero donde creo que realmente se experimenta es en la familia, ¿no? O sea, los papás con sus hijos, yo lo puedo decir con mis hermanos. Y creo que es como que a pesar de todo, pues, la familia siempre es la familia, ¿no? Es tu lugar a donde regresar, ¿no? Exacto. Te puedes perder, lo que sea, pero siempre es el lugar a donde puedes regresar. El cuarto firme. Que sabemos su nombre hasta esta segunda parte. No sabíamos su nombre en la 1. ¿Elena? En la 1 nunca... En la 1, una parte del chiste es que nunca decimos el nombre de la abuela. Y de hecho, para la segunda, habíamos decidido que cada vez que se dijera el nombre de la abuela, como que hubiera un ruido. O sea, que nunca supieras cómo se llamaba, pero al final decidimos que era algo que iba a ser más ruido de lo... O sea, no iba a aportar nada a la historia. Me llamo Elena. Esa es una anécdota. ¿Me llamo Elena? Usted se llama Elena. Qué curioso, porque la obra de trato de mí me llamaba Elena. Ah, pues mire. Sí, me llamo Elena. Es que yo me llamo Elena. ¿En la vida real? Sí. Ah, no, eso yo tampoco sé. Bueno, estamos entrando. Tengo tres nombres. Pues este es un regalo de parte de todos nosotros. ¿Cómo me veo, eh? Sí va a ocupar unos arreglitos. Es la Rafaela. Tiene nombre y todo. Claro que tiene nombre. Los chilangos. 100% pasa. Claro que pasa. Yo soy chilanga y conozco y tengo muchos amigos provincianos. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Ah, ya entendí. Me tardé como 10 minutos. Yo viví hasta los 9 años en Torreón. Provinciana. Y súper provinciana. Ah, sí. Claro que sí. Pero no puedo contárselo. Voy a decirle un secreto, pero yo sé que es de mala educación. Ándale. Creo que eso se escuchó hasta acá. Susana, estamos arruinando la Odo, o sea, toda la saga. A ella no lo hace. Sí, pero espero que el micro no lo haya captado. No, no lo captó. No, fíjate. Bueno. Déjale verla porque pasa tu tía abuela. ¡Ánimo, buenas, gracias! Somos un total desastre. ¡Rafa! ¿Y ahora qué pasó? Ah, pero buenas personas. ¿Te dieron cuenta cómo estaba bien contentote, mi compa? ¿Eh? ¡Ven, digamos, de faque, ven! No, madrina, no, no lo digo por ustedes. Los esperamos el 11 de octubre. Con 720 copias, ¿verdad? En todo el país. En todo el país. En el nacional, 11 de octubre. En todo el país. ¡Vamos!